muy buenas chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo de dragonaire silent god y hoy estamos aquí porque tenemos una nueva oferta en el mercado de tesoros en la tienda del juego donde nos han metido este cofre de por aquí que por 0 99 euros cada uno lo tendréis en vuestra moneda pero es muy poquita cantidad vamos a poder tener un héroe épico que va a hacer el cofre este bueno pues si pinchamos sobre el cofre lo que nos pone es que puedes elegir un héroe épico del paquete para que se una a tu grupo haz clic en la previsualización de recompensas para ver los héroes posibles bien pues vamos a ir a la vista previa de recompensas y os voy a explicar cuáles son los mejores héroes épicos que podéis elegir si decidís comprar este este cofre vamos a bajar para abajo y por aquí vamos a tener el primer héroe que a mí me parece bastante interesante que es de apoyo pero que nos va a ayudar mucho sobre todo para el pvp chicos este personaje es para el pvp como capitán es que está como capitán lo que hace es aumentar el 30% de ataque de todos los aliados en batallas de arena del gladiador y luego tiene habilidades tan interesantes como set de sangre que cada vez que un enemigo muere otorga recuperación gradual a todos los aliados durante 10 segundos y luego tiene esta por aquí que lo que hace es es tormento lo que hace es cargar contra el enemigo con menos puntos de salud y le causa daño de necrosis con un 75% de probabilidad de infligir penalización de ataque durante 5 segundos ya sabéis que la penalización de ataque lo que hace es reducir el ataque un 50% la verdad que está bastante bien y se puede escalar lo que es el daño y la probabilidad y el tiempo de recarga como última habilidad lo que tiene es el devora tuétanos que lo que hace saltar hacia un enemigo y le causa daño de necrosis le roba el 30% de energía definitiva y cura al héroe con lo cual es muy muy bueno para ir saltando contra los healers y contra los enemigos con menos puntos de salud ir eliminando los y para el pvp esto viene genial chicos de hecho prácticamente solamente se utiliza en el pvp pero es uno de los mejores personajes de todo el juego para el pvp bien vamos a ver qué más personajes podemos tener por aquí vamos a seguir bajando para abajo vamos a ver que no me deje ninguno porque hay muchos personajes épicos no me quiero dejar ninguno vamos a bajar para abajo para abajo para abajo vamos por aquí y por aquí tenemos tanto a bores como a zarlot vamos a entrar primero en bores y vamos a ver bores es un apoyo que nos va a servir tanto para el pvp como para el pvp y lo que hace bores sobre todo es daño de frío a los enemigos en tres veces y luego va a tener esta habilidad que es muy buena esta es muy buena para pvp pero también te sirve te puede servir para pvp que es causar daño de frío tres veces a todos los enemigos con un 75 por ciento de probabilidad de infligir prohibición de potenciadores o sea no se van a poder echar bufos lo que son los enemigos y es muy muy buena muy buena habilidad también tiene el aliento de hielo que es la la habilidad básica del personaje que lo que hace es que al causar daño pues cura al aliado con menos puntos de salud el efecto sólo se activa una vez si causa daño a varios objetivos a la vez así que chicos muy buen personaje si lo queremos llevar tanto para pvp como vais a tener que elegir en función de lo que os haga falta en vuestro equipo esto ya sabéis que es rng cuando hacemos las tiradas y nos van saliendo los personajes otros entonces yo no puedo decir cuál coger como personaje de decir coger a este yo os explico cuáles son los mejores y luego ya vosotros en función de vuestro equipo tendréis que elegir uno u otro luego tenemos a zarlot que zarlot también es muy buen personaje también es un personaje de apoyo y es capitán como capitán aumenta un 24% el ataque de todos los aliados en todas las batallas que no está nada mal y luego tiene habilidades pues tan buenas como poder meter silencio como daño de necrosis con penalización de velocidad de recarga durante cinco segundos que lo que hace es pues bueno reducir la velocidad de recarga para que tienen la ulti los enemigos también puede venir muy bien para pv y para pvp y con última habilidad lo que hace es daño de necrosis y tiene un 35 por ciento de probabilidad de infligir miedo a todos los enemigos durante cinco segundos cuando los enemigos tienen miedo no pueden realizar ataques básicos ni usar habilidades con lo cual que entre la penalización de recarga y el miedo puede hacer que tu equipo lance varias ultis y retener un poquito a los enemigos con lo cual eso te puede dar una ventaja bastante bastante grande chicos estos dos de apoyo muy importantes dentro del juego si no los tenéis si necesitáis un héroe de este estilo ir a por ellos porque merece merece mucho la pena bien que más otros que más personajes tenemos por aquí que pueden entrar dentro de los mejores épicos del juego pues vamos a bajar un poquito más un poquito más por aquí y vamos a tener por aquí a furbat que furbat lo que va a hacer es un héroe de defensa también es capitán furbat es muy bueno muy bueno aumenta en un 24 por ciento la defensa de todos los aliados de la batalla de mazmorra y luego tiene habilidades tan buenas como por ejemplo estas dos esta tiene genera durante seis segundos un nexo de curación alrededor del héroe y cura a los aliados al alcance cada segundo ya veis que el nexo es bastante grande con lo cual máximo más o menos casi todos los personajes alrededor van a poder ser curados para ser es un tanque digamos un héroe de defensa pero que a la vez cura o sea que es muy bueno tiene mucha mucha utilidad y luego ojo con esta que lo que ha de es causar daño de veneno a los enemigos al alcance con un 75% de probabilidad de infligir penalización de ataque 2 durante 10 segundos es decir aparte de curar le va a meter penalización de ataque a los enemigos la 2 que es la más fuerte y lo que hace reducir el ataque un 50% así que un tanque muy 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 bueno chicos y que recomiendo bastante si lo tenéis que lo subáis para poder usarlo vamos a ver qué más personajes tenemos por aquí porque ya nos quedarían estos dos por un lado tonal man y tonal nan lo que hace es pues bueno tonal nan lo que va a hacer es buffarse con marcas de lo salvaje para obtener más poder de ataque lo que hace es con la pasiva el héroe obtiene un 20% adicional de probabilidad de crítico y cada salvaje con éxito de los aliados otorga al héroe un 5% de daño de crítico este efecto se acumula hasta 20 veces chicos es una locura qué quiere decir salvaje pues realiza una prueba con un porcentaje de éxito del 30% al lanzar una habilidad si tiene éxito aumenta el daño de la habilidad un 120% qué más cositas tiene pues bueno tiene guardia vigilante que lo que hace es blande la doble espada y causa daño de fuego al objetivo tres veces cuanto mayor es la diferencia de potenciadores entre el héroe y el objetivo mayor es el daño y por aquí tiene esta otra habilidad que la habilidad definitiva que lo que hace es obtiene un 20% más de ataque durante 10 segundos muy muy bien nada más mal y causa daño de fuego al objetivo cinco veces chicos así que ya veis que es un personaje bastante bastante fuerte que también vais a poder utilizar tanto en pv como en pvp si os hace falta de fuego un personaje salvaje un personaje asesino que haga mucho daño pues este es vuestro personaje deberíais elegir este personaje de aquí y ya nos quedaría por último catherine que lo que es un personaje de apoyo y nos va a servir para disipar o para poner escudos y que no nos pongan de buffos que viene muy bien para ciertas mazmorras de acuerdo si vamos a las habilidades lo que hace es pues bueno va a curar también y va a poner un escudo durante 10 segundos de acuerdo luego la siguiente nos va a poner también cura al aliado con menos puntos de salud y le va a poner más defensa durante cinco segundos y con la última lo que va a hacer que es la digamos la mejor habilidad que tiene este personaje por la que deberíamos elegirlo es cura a los aliados al alcance y les otorga inmunidad a las debilitaciones durante 10 segundos que quiere decir porque son se vuelven todos los personajes inmunes a todas las debilitaciones y no nos van a poder pues meter por ejemplo marcas de venenos ni ningún tipo de bufo mientras dure el escudo así que nada chicos esos esa es mi recomendación esos son los mejores personajes si queréis comprar el cofre este que la verdad que yo lo recomiendo porque por un euro es muy poquito y podéis conseguir a un personaje muy muy bueno que os puede mejorar el equipo dejadme en los comentarios si lo vais a comprar si no si ya tenéis suficientes héroes épicos y pues nada hay que dar los mejores épicos de dragonaire silent god ya sabéis darle un fuerte like y suscríbete si no estás suscrito para más contenido de dragonaire silent god nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego